Ahora, que viene el otoño, cayendo del cielo, tan bello a los ojos. La guerra amenaza, eterno estallido, venciendo a las hojas de leve sonido. Ahora, que habita en las calles, rutina y silencio, noticias de nadie. De pronto la risa, se cubre su rostro, ensayo de muerte, simula el reposo. Es hora de prisa, que hay tiempo y que hay luz. De viajes y andenes, de mar y de azul. ¿Qué importa si hay guerra, si el mundo se quema? Regreso a la infancia, a tu casa y a mi plaza. Quizás, venga un tiempo mejor, que alide a tus sueños. Quizás, yo te puedo esperar, en trenes del viento. Quizás, venga un tiempo de amor, de aroma en tus besos. Quizás, yo te puedo buscar, y hacer la canción. Ahora, que viene el otoño, cayendo del cielo, tan bello a los ojos. La guerra amenaza, eterno estallido, venciendo a las hojas de leve sonido. Ahora, que habita en las calles, rutina y silencio, noticias de nadie. De pronto, la risa, se cubre su rostro. Ensayo de muerte, simula el reposo. Es hora de brisa, que hay tiempo y que hay luz. De viajes y andenes, de mar y de azul. Que importa, si hay guerra, si el mundo se quema. Regreso a la infancia, a tu casa y a mi plaza. Quizás, venga un tiempo mejor, que alide a tus sueños. Quizás, yo te puedo esperar, en trenes del viento. Quizás, venga un tiempo de amor, de aroma en tus besos. Quizás, yo te puedo buscar y hacer la canción. Quizás, venga un tiempo. Quizás, venga un tiempo совсем con tuanga y mas tendré a amar, стрúigtuno desde la canción. Quizás, venga un tiempo para la canción. Quizás, ¡je encima de nuestra canción! Quizás, solo entro, cualquier caso me voy a ver en tuuna. Quizás, vamos a ver para la canción. 奇ético, ese tarje donde повторan pura su libro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.